Buenas compañeros, cliente nos trae este MacBook, es un MacBook Air para que le instalemos Windows. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero que necesitamos es un pendrive con la ISO, ya lo tenemos, el cliente quiere cambiar porque todos los programas que trabajan son compatibles con Windows y vamos a ello. Primero de todo, colocamos el pendrive. Una vez tenemos el pendrive con la ISO puesta, apretamos la tecla Alt y arrancamos el equipo. Esto va a hacer que arranque desde el pendrive. Nos saldrá un menú de arranque del pendrive. Tenemos los discos que es y vamos a buscar el del pendrive. Le damos aquí, elegimos el pendrive y automáticamente ya tenemos la instalación de Windows en marcha. Ahora simplemente se trata de ir siguiendo los pasos de la instalación. Ya se está instalando, le damos a instalar ahora y a esperar a que se vaya instalando. Le habíamos intentado instalar el 11, como ya imaginábamos no es compatible, entonces vamos a instalarle el 10. Pues ahora lo que hemos hecho es exactamente la misma operación, pero con la ISO de Windows 10 y quedará instalado con Windows 10. Y seguimos con la instalación, le vamos dando instalar ahora. No nos da error, ya se está instalando y ya tenemos Windows 10 instalando y ahora simplemente esperar a que acabe. Está Windows preparando, está arrancando y parece que todo ha funcionado perfectamente. Bueno y por último elegimos el idioma, le damos siguiente y ahora nos pedirá el teclado. Le damos español, siguiente y esperar a que arranque. Y ya lo tenemos listo y funcionando perfectamente. Ahora comprobamos que todo funcione bien, que detecte todo, que funcione el touchpad, que todo vaya correctamente. En este caso está funcionando todo y recordad, esto es si queremos tener instalado solo Windows, si no, si queremos compartir MacOS y Windows, tendríamos que utilizar el Bootcamp e instalarlo de otra manera. Pero en este caso el cliente quería simplemente tener Windows porque no va a utilizar el MacOS para nada. Como veis funciona perfectamente, ha sido muy sencillo y en dos minutos os he enseñado como poder instalar un sistema operativo Windows, en este caso Windows 10, en un Mac. Aunque no es muy normal, pero hay gente que tiene Mac y por compatibilidades, como es el caso, no puede utilizar el sistema operativo y necesita un Windows. Espero que os haya gustado, comentad y hasta el próximo vídeo.